La idea corriente del tiempo Porque la idea corriente del tiempo no es útil, no le sirve al ser humano. Deja pasar el tiempo sin tener una idea clara de qué significa esa palabra. El tiempo no es minutos, horas, años, siglos. El tiempo es energía y fluye. El tiempo, como nos decía nuestro hermano mayor, el maestro Estrada, no está partido en tres trozos, pasado, presente y futuro. El tiempo es una barra enteriza. Pasado, presente y futuro forman un continuo. Y es muy importante entender esto, porque, por ejemplo, el Dalai Lama dice Hay dos días inútiles en nuestra vida, el día de ayer y el día de mañana. Ahí no podemos intervenir. Nuestro único día disponible es el hoy. Ahí sí podemos actuar. No. 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 No.